Por último, vamos a trabajar dándole formato a la hoja en Spreadsheets. Vamos a entrar en Archivo, Configuración de la hoja de Cálculo y asegurarnos que la configuración regional corresponda a nuestro país y que la zona horaria se corresponda con el análisis que vamos a realizar. Yo estoy haciendo el análisis de Argentina, entonces tengo que tener la zona horaria de Buenos Aires. Guardamos esta configuración y nos vamos a la hoja Keymetrics. En la columna G, donde encontramos fecha y hora, vamos a darle un último formato que nos va a permitir analizar más en detalle las cuestiones de los días de la semana. Vamos a elegir algunos formatos específicos, otros formatos de fecha y hora y esto lo vamos a personalizar. Vamos a trabajar, por ejemplo, a mí me gusta este formato, pero si el formato no está completo pueden elegir cómo verlo. Es importante que se vea el día con el nombre de día, coma, el día sin el cero a la izquierda, barra, el mes, barra, el año completo, el año numérico completo y pueden ver que entre los campos hay una coma. Están las horas que se muestran con un cero a la izquierda, minutos y segundos. Entre horas, minutos y segundos hay dos puntos, que si no existen los podemos simplemente escribir. Una vez que tenemos esta configuración lista, le damos Aplicar y van a ver que cambia el formato en esta columna. Por último, vamos a ir a Datos, dividir el texto en columnas y automáticamente se va a separar de esta manera. Esto mismo lo vamos a repetir en la página de Lifetime Talking About This, en este caso en la columna H, vamos a darle formato. Es todo correcto. Datos, dividimos el texto en columnas y con esto ya estamos listos para comenzar el análisis en el resto de las páginas.